Hola amigos, hoy me he venido a Tamajón, en la provincia de Guadalajara. Estoy delante de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XIII en estilo románico, aunque posteriormente fue reformada en estilo renacentista. La verdad es que merece la pena no solamente ver la iglesia, sino ver un poco el pueblo que a pesar de tener una superficie pequeña, pues se encuentra con algunos edificios históricos que merece la pena también ver. Así es que si queréis que os lo muestre, pues acompañarme y si os gusta darle un like. Tamajón es una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara que cuenta con apenas 143 habitantes. A pesar de ser una población de 116 kilómetros cuadrados, incluyendo las pedanías de Almiruete, Palancares y Muriel, cuenta con edificios que forman parte de la riqueza histórica de la región. Entre ellos están la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Fuente Vieja, de estilo gótico, el convento franciscano del siglo XVI, los palacios de los Mendoza y de los Montúfar, la ermita de la Soledad, la fábrica de vidrio, casas señoriales del siglo XIX, plazas y la pequeña ciudad encantada. De entre todos ellos, el más importante es la Iglesia de la Asunción, también llamada de los Remedios, situada en un pequeño montículo al norte de la localidad. Fue construido en el siglo XIII en estilo románico y reformado en el siglo XVI siguiendo el estilo renacentista. El templo es de planta rectangular de tres tramos y tres naves con cabecera plana, una galería porticada y una torre. Fue realizada en mampostería, salvo el ábside, el pórtico sur y la galería porticada, que lo fueron en sillería caliza. En su interior destaca la capilla de los Montúfar del siglo XVI, cuyas tallas se perdieron durante la Guerra Civil Española. Tiene dos relojes de sol en la fachada sur. El mayor está grabado en la piedra de la fachada y el pequeño en piedra blanca. Sin duda, una visita recomendable a esta localidad. El mayor está grabado en la piedra de la piedra de la piedra de la piedra de la piedra. El mayor está grabado en la piedra de 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 la piedra. El mayor está grabado en la piedra de la piedra de la piedra de la piedra.